El mundo está al borde de un acontecimiento cósmico sin precedentes. Actualmente, la visión de Nibiru en el cielo se mantiene estable, con sus movimientos casi imperceptibles engañando al ojo inexperto. Sin embargo, a finales de este mes, Nibiru comenzará a desplazarse hacia la derecha, y su presencia sólo será detectable a través de telescopios infrarrojos debido a su naturaleza fría y a la densa capa de polvo de óxido de hierro cargado con una alta fuerza electromagnética que lo rodea. Esta cubierta impide la liberación de fotones, haciendo imposible la observación convencional, para aquellos que siguen las leyes astronómicas establecidas y se toman en serio los cálculos rusos. La ubicación de Nibiru indica que ya ha cruzado la órbita de Júpiter. A pesar de esto, el astrónomo israelí Dr. Sam, sostiene que la fecha exacta de llegada de Nibiru sigue siendo desconocida, un secreto mantenido por Dios Todopoderoso. Lo que sí predice es que se avecina un año tumultuoso, que insta a la humanidad a buscar la protección divina. Actualmente, Nibiru no se puede ver a simple vista, pero pronto estará lo suficientemente cerca como para ser visible. A diferencia de cualquier otro cuerpo celeste, Nibiru desafía las leyes físicas y presenta un verdadero rompecabezas cósmico. Hace unos meses, pareció detenerse en el espacio, para luego reanudar su trayectoria con una aceleración inesperada. La sonda Cassini de la NASA logró capturar una foto real de Nibiru en 2016, mostrando el planeta con sus lunas, pero esta imagen provocó la destrucción inmediata de la sonda por parte de la autoridad espacial. La pregunta premiante en la mente de todos es, ¿si Nibiru chocará con la Tierra? La respuesta es un rotundo no. Nibiru pasará por la Tierra a una distancia de 14 millones de kilómetros, equivalente a 37 distancias lunares. Sin embargo, su enorme tamaño y su atracción gravitacional causarán daños significativos, exacerbados por los meteoritos y asteroides que seguirán a su paso.